Yo soy el menor, adentro a mi Ya me ha mucho dinero, ando ganando No hay una mujer en esa hora, ando sobrando Ahora me paso, que no estoy viajando Ya sucede mucho dinero, estamos gastando Ya sucede mucho dinero, ando ganando No hay una mujer en esa hora, ando sobrando Ahora me paso, que no estoy viajando Ya sucede mucho dinero, estamos gastando Esta es la luz de hueque, diamo, sweet, whisky Master, sweet, pique Yo mezclo los clásicos con los motores de los homo-rock Y estoy cantando Benchini Show, un miloial RH positivo, 04036 Tú sabes, este paliza, la cochinita, andan fiesta por cross-roll El guillo rolet, free sport El cajero revetando, de montes de Yené Yo la bebé traje navegando en el toque Yo de coquilo, tu buen rolando a los OG Mientras mi gang está empacando, cruzando ese perico para atleta, to' mandando Esto es calle con sólo de peca pericudo, porque el lock del bando contrario Te gusta, mal hablando, ok Mucho dinero ando ganando Y la mujer es ahora ando sobrando Ahora me paso, que no estoy viajando Que mucho es mucho dinero estamos gastando Mucho dinero estamos gastando Diga mujeres ahora andan sobrando Ahora me fallo, te mando alejando